¿Qué es la fe? El domingo próximo, el domingo 21, porque voy a volver sobre el tema. Me parece que es un tema imperativo, me parece que es tan importante que usted y yo aprendamos a vivir en fe y aprendamos a vivir en el espíritu. Entonces retomaré ese tema los domingos y le invito para que usted nos sintonice. Acuérdese que no tiene que ser en vivo. Yo estoy a las 11 en punto el día domingo, pero usted puede después ver el video a las 3 de la tarde o a las 7 de la noche, cuando quiera. Pero le voy a invitar encarecidamente, le voy a rogar que siga estos mensajes sobre el tema de la fe, porque me parece que son vitales. Dicho esto, y agradeciendo una vez más todos los comentarios, porque me paso un gran rato en las noches leyendo sus comentarios, me emociona mucho los saludos. Por cierto, me escribió un hermano de allá de Quilmes, en Argentina. Ah, cómo aprecié lo que me dijo, querido hermano, Dios le bendiga. Y también me escribieron de Córdoba, Argentina, y también de Chile. Y bueno, voy a hacerlo cada vez que pueda, cada vez que me recuerde, de poder saludarlos por su nombre, porque ustedes se lo merecen y les estoy muy agradecido por los mensajes. Hablemos entonces de lo que pasó después de la destrucción del segundo templo. Entonces, ¿se acuerda usted de la secuencia? Tabernáculo de Moisés, Tabernáculo de David, primer templo o templo de Salomón, segundo templo, que se puede llamar de Sorobabel o de Herodes. Es el mismo, porque el templo de Sorobabel es una reconstrucción, le voy a decir, modesta, y luego viene esta en el engrandecimiento con todo lujo de parte de Herodes, que tardó 46 años haciendo esa obra, así nos dicen los discípulos, recuerda usted. Entonces, así nos dice la palabra. Entonces, tenemos ese segundo templo que es destruido, se recuerda. Llegamos al año 70 y hablamos de Vespasiano y hablamos de Tito, no voy a repetir. Voy a tomarlo de ahí para acá, porque necesito que usted y yo lleguemos hasta 1918, después la declaración Balfour y después que lleguemos a 1948. Entonces, para podernos proyectar al futuro para el tercer templo. Bueno, la destrucción del templo, como usted bien sabe, fue en el año 70. Y ahí se mandó al pueblo de Israel al exilio. Hay ahí varios elementos que hay que tomar en cuenta. Es cierto que destruyeron Jerusalén, es cierto que destruyeron el templo y es cierto que los mandaron al exilio. Pero el verdadero fondo es que al quedarse sin Jerusalén, sin Israel, sin, perdón, Judea, sin templo, les privaron de adorar a Dios en el templo conforme al culto que se le había ordenado a Moisés. Este es el verdadero tema. La ley, la Torá, la palabra de Dios, el Pentateuco, Moisés, había dicho, esto es lo que dice Dios. Hay que adorarlo de esta manera. Y ahora se quedaron sin los instrumentos para hacerlo. El imperio romano no solamente destruyó el templo y mandó al exilio a las personas, sino que además continuó la destrucción y continuó la desecración. Usted me diría, pero si ya destruyó el templo. Sí, pero no bastó. Pero, mire, vino en el año 117 un emperador que se llamó Adriano. Y él se formó en la mente una meta de deshacerse de Israel. Este es el mismo espíritu, el mismo espíritu que le decía yo en Amán, allá en el libro de Esther, o en Hitler. Ya hemos hablado varias veces de eso, o en Faraón. Es Satanás, ¿no? Tratando de deshacer, de borrar de la tierra al pueblo de Israel. Es igual que el presidente aquel de Irán, ¿no? Se recuerda usted, que quería eliminar a Israel de la tierra. Es el mismo espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hizo Adriano? Adriano dio un... ¿cómo se le llamaría? Hizo una... circuló alrededor de Egipto, del norte de África y del Medio Oriente, ya como emperador. Y cuando llegó a Judea y vio a Jerusalén, hay un historiador que se llama Casio, que nos habla de que en Jerusalén fundó una ciudad en lugar de la ciudad que se había destruido y la llamó a Elia Capitolina. Esto es bien interesante, bien interesante. Fíjese usted. Le cambió el nombre a la ciudad de Jerusalén por Aelia Capitolina. Aelia tenía que ver con su nombre Adriano y Capitolina con su dios Júpiter. Y fue al lugar del templo para poner el templo de Júpiter. Imagínese usted esta desecración. Por supuesto, ya no existe el templo, pero el lugar es sagrado. Recuerde usted. El lugar es sagrado. El monte Moriá fue ahí a poner el templo de su dios Júpiter. Y lo hizo con intención. En realidad lo hizo para terminar a Israel, para deshacer a los judíos de su herencia más profunda. Nombró la ciudad. De primero la nombró a Helios Adrianos y después a Elia Capitolina. Y puso el templo ahí, como le digo, de su dios Júpiter. Esta ciudad vino a ser en realidad una declaración de que los judíos y los cristianos estaban borrados de la faz de la tierra. Vino a destruir a este nuevo grupo que se llaman cristianos. Porque ahora ya teníamos, ¿no? Teníamos a los judíos, pero también teníamos a los cristianos. Estoy hablando del año 70. Aquí ya es un tiempo del año 70. Esto duró del año 70 al año 135. Aquí en este primer siglo ya mueren todos los discípulos. Los apóstoles, todos menos uno, mueren mártires. Excepto Juan, que muere de edad. Después de haber sido martirizado también y torturado. Pero ya la iglesia ya es una segunda o tercera generación. Y esta iglesia llena del Espíritu Santo está creciendo y Roma quiere aplastarla. Esa es la palabra exacta. Aplastarla, exterminarla. Entonces, Adriano no solo avergüenza a los judíos cambiándole el nombre a su ciudad. No solo contamina, no es la palabra, sino desecra. Desecra el monte santo construyendo otro templo, sino que además quiere barrerlos completamente del mapa. Ellos se rebelan y van a la guerra. Y esta guerra no es una guerra, una rebelión. Miren qué valor de ellos, de su fe y de su amor a Dios y a sus creencias y a su tradición, que se levantan en contra de las legiones de Roma. Es una acción suicida. Todavía se celebra como Barcochba, porque este hombre, Simón Barcochba, es el que guió la rebelión. Y todavía hasta el día de hoy se habla. Pero el historiador Casio nos hace ver que los daños fueron gigantescos. Mire, voy a leerlo acá. Dice, 580 mil hombres fueron asesinados durante las batallas. Y el número de los que murieron de hambre, de enfermedad y por el fuego, es más allá de lo que se puede calcular. Se imagina, 580 mil muertos. Roma los exterminó, los quiso aniquilar completamente, deshacerlos de la faz de la tierra. Esto es lo que sucedió ahí, en la ciudad de Jerusalén. Eusebio nos dice que además, fíjese, esto es interesante, en el año 135, donde terminó ya de sacarlos. En ese año, Adriano emitió un decreto, un edicto. Y ese edicto, esto es historia, esto lo puede usted comprobar. Este edicto de Adriano, mire, escuche esto, mire la maldad, mire ese espíritu satánico, ese espíritu de Satanás. Este edicto prohibía a los judíos regresar al territorio. Fíjese, o sea, se trataba de eliminarlos, humillarlos, aplastarlos y eventualmente deshacerse de ellos. Claro, esto no se le fue de la mano a Dios, ni sale del control de Dios. Esto estaba plenamente profetizado. Y Dios había dicho que castigaría la rebelión y la idolatría y el pecado de su pueblo, pero que después castigaría a los pueblos que iban a hacerle esto a Israel. Bueno, el decreto les prohíbe regresar a Jerusalén, pero sobre todo yo quisiera que usted tenga en su mente que les inhibe de realizar el culto a Dios en el templo como Dios lo había prescrito. Esto es lo que me parece que es importante. Como que si fuera poco, Adriano, para tratar de eliminarlos completamente, le cambia el nombre a Judea y la llama Palestina. Este ya es un dato histórico discutible. Hay bastante discusión. Lo que sí es cierto es que Judea se juntó con otra región y se llamó Siria-Palestina. Si fue Adriano exactamente, se podría, ¿cómo se le dice? discutir, pero eso pasó. Bueno, olvidémonos entonces de Roma, dejémoslo y acordémonos ahora que pasaron 200 años para que el Imperio Romano tuviera un emperador llamado Constantino que le entregó su vida a Cristo, como nos enseña la historia. La mamá de Constantino se llamaba Helena. Helena, una mujer profundamente convertida, se fue a la Tierra Santa y ella, con el dinero del Imperio, y supongo que el suyo propio, construyó muchos de los monumentos, incluyendo la Iglesia del Santo Sepulcro y muchos monumentos e iglesias en la Tierra Santa. Cuando usted visita Israel, cuando visita Jerusalén, cuando visita los lugares sagrados, se va a dar cuenta a usted de que en realidad es edificio sobre edificio. Esto es una historia que no ha parado en miles de años. Entonces usted tiene, fíjese, de que David fundó la ciudad, lo que se llamó la ciudad de David, más de 3.000 años. Entonces, hay edificios que se han construido, derribado, vuelto a construir, vuelto a derribar. Es una historia sin parar, igual que la historia de las murallas. Ya voy a darle otro detalle dentro de un momento. Bueno, entonces, es en el siglo III, entre el año 306 y el año 337, que está Constantino y que Roma da un giro hacia el cristianismo. Sin embargo, el Imperio Romano, 100 años, ciento y pico de años después, 140 años después, el Imperio Romano se termina. El Imperio Romano cae, usted sabe que hay un libro famosísimo de Gibson, ¿verdad? La caída del Imperio Romano, de no sé cuántos tomos, hay muchísimos libros sobre el tema. El Imperio Romano es conquistado en el quinto siglo, en el año 476, por los visigodos. Esto es bien interesante también porque da lugar a que vuelvan a acusar a los cristianos por la caída de Roma. Y esto lo interesante que tiene es que entonces hay un hombre muy especial en el reino de Dios para todos nosotros que se llama San Agustín. Entonces, San Agustín se propone a sí mismo demostrar que la caída de Roma no es por culpa de los cristianos, sino por culpa precisamente del pecado de Roma. Y entonces hace un libro que es un monumento que se llama La Ciudad de Dios. Y ese libro de San Agustín es verdaderamente uno de los tesoros de la humanidad y sobre todo de la cristiandad. Bueno, cuando el Imperio Romano cae, se parten dos. Entonces tienen el ala del oeste, hablando nosotros de Roma, etc. Y tenemos el ala del este, cuya capital es Constantinopla, lo que el día de hoy es Estambul. Y si usted va a Estambul, se va a caer impactadísimo cuando usted mire la Hagia Sofía, que es una, a ver cómo le digo, ahora no es catedral, pero fue catedral. Vuelta otra vez a decirle, muchos de estos edificios han sufrido enormes transformaciones. Pero Estambul, perdón, Estambul no, era Constantinopla, que por cierto se llama Constantinopla por Constantino. Constantinopla se vuelve el centro entonces del imperio, no del imperio, bueno sí, del imperio bizantino. Bizancio se le llama, ¿no? Y es, tiene una riqueza enorme también. Y ellos quedan a cargo de ser la autoridad del monte del templo. Entonces, Bizancio toma la autoridad hasta el siglo séptimo. O sea que se mantiene en manos cristianas, por así decirlo. Pero luego, en el sexto siglo, fíjese usted, un poco antes de esto, en el sexto siglo se da el nacimiento de Mahoma. Y Mahoma se convierte en un profeta que recibe revelaciones y se convierte en un profeta y escribe las revelaciones y llega a fundar, fíjese usted, lo que se llama el Islam. Mahoma tiene una serie de seguidores y por supuesto tienen sus libros, el Corán, perdón, la Sunna, etc. Y forma esto que se llama el Islam. Le da unidad a una serie enorme de tribus que son nómadas por toda la península de Arábiga, muchísimos pueblos árabes y llegan a formar lo que se llama el Islam, que el día de hoy llega hasta China y llega hasta el occidente. Hay números enormes en Inglaterra, en Estados Unidos, etc. Ya les dije yo que incluso aquí a la vecindad en El Salvador. El profeta murió en el año 632, el profeta Mahoma. Por supuesto, ellos le atribuyen una serie de atributos y de milagros a Mahoma y dentro de ellos dicen que tomó su caballo y que fue de la Meca, que está en Arabia Saudita, a Jerusalén. Y que luego el caballo lo llevó a la piedra, otra vez al monte Moriah, y que ahí el caballo ascendió a Mahoma, al séptimo cielo. Por eso la piedra es tan importante para ellos y por eso el domo sobre la roca es esa piedra, la roca. Ahí es donde Mahoma ascendió al séptimo cielo a que Dios le diera revelación. Esto es lo que dice la teología musulmana o islámica. Los musulmanes conquistaron Jerusalén en el año 638. Fíjese, mire estas fechas. Mahoma murió en el 632. Los musulmanes conquistaron Jerusalén en el 638, seis años después. Casi, 1400 años o no, hace casi 1400 años, de hoy para atrás. Y ahí conquistaron Jerusalén. Y el califa, en ese tiempo se llamaba Omar, el califa mandó a construir la mezquita en el monte, en el monte del templo. O sea, hace 1400 años. Fíjese usted cuánto tiempo han estado ellos ahí ocupando ese monte. Mandó a hacer la mezquita. Por supuesto, esa mezquita se ha destruido y construido. Eventualmente se convirtió en la mezquita al-Aqsa. Y eventualmente el domo sobre la roca. Hubo un califa, ya no me recuerdo su nombre, muy importante. Y este califa tuvo un hijo que se llama Solimán el Magnífico. Es una larga historia. Pero, el domo sobre la roca, eso que usted mira, se terminó de construir en el año 691. Ahora, quiero yo aquí hacer hincapié en un par de cosas, porque hay personas que se equivocan. Es que como todos somos monoteístas, y todos los que creen en un solo Dios, entonces todos vamos al mismo lugar y somos lo mismo. No, no es cierto. No se vaya usted a equivocar. Jehová y Alá no es lo mismo. Es muy diferente. No se vaya usted a equivocar. Voy a decirle algo que lo va a impresionar. Fíjese. En el domo sobre la roca, hay una inscripción adentro, pero también hay inscripciones afuera. Y dice clarísimamente, dice, Al Dios Todopoderoso, a la Deidad, me parece que usa la palabra trascendente, o sí, dice, a la Deidad inmanente o trascendente, a la Deidad que no tuvo hijo, porque no puede tener. Miren qué interesante, adentro. Y afuera lo dice de nuevo. Lo dice en las letras afuera del domo sobre la roca. Dice, Dios que no tuvo hijo ni comparte con nadie. ¿De qué se trata? Se trata de eliminar la posibilidad de Jesucristo, el Mesías, como hijo de Dios. Por eso es que ellos, si citan a Jesús como maestro, como profeta, y cuando venga el Mahdi, se recuerda usted el tema del anticristo, ya vamos a volver a hablar, el Mahdi va a venir y según ellos viene Jesús, es el falso profeta, por supuesto, pero según ellos viene Jesús y Jesús dice tres cosas. La uno, que él no murió, ni resucitó, es decir, no hay salvación para nosotros. Número dos, que no es el Mesías ni el hijo de Dios, entonces. Y número tres, que sigan al Mahdi, que es la religión. Eso va a pasar, eso no sé si lo vamos a ver, pero va a suceder. El anticristo y el falso profeta, el Mahdi y el que ellos van a decir que es Jesús. Pero bueno, regreso. Hace mil cuatrocientos años, ellos tomaron el control del monte del templo y hasta el día de hoy lo mantienen. Este califa del que le hablé se llamaba Selim, él verdaderamente agrupó el poder y luego vino su hijo que se llama Solimán el Magnífico, que emprendió una serie enorme de obras. Y ahí, luego podemos hablar del Imperio Otomano, y ellos se quedaron... A ver, tienen desde ese entonces el dominio total de esa área. Es cierto que Israel regresó en el año 48 y tiene soberanía como país. Es cierto que en el año 67 tomaron Jerusalén, pero esa área sigue bajo dominio musulmán, sigue bajo dominio del Islam. ¿Por qué? Porque es el tercer sitio sagrado de los musulmanes. Se recuerda de la Meca y Medina. Bueno, este es el tercer sitio sagrado porque según ellos, ahí Mahoma ascendió al cielo. Entonces, tomar este lugar, como le he dicho, esta parcela de tierra, es la parcela más codiciada de todo el planeta y es el lugar donde ha habido guerras, destrucciones, desolaciones y ya vamos a leer ahora que todavía falta una abominación desoladora en el templo. Y eso es lo que nos dice que tiene que haber templo. Y también manda el Señor a Daniel a medir el templo, y vamos a leerlo en Ezequiel 42 al 48, y entonces nos dice que tiene que haber templo. Por eso es que nosotros nos introducimos a este tema del tercer templo. Me parece que ya terminé entonces la destrucción del templo de Salomón, luego la destrucción del templo de Herodes, luego viene el exilio, luego viene todo esto tan doloroso del año 70 al año 135, hasta que Israel es enviado a los confines de la tierra. Y el templo es destruido, y no solo destruido, desecrado. Y ahora nosotros nos enfilamos a hablar finalmente, querido hermano y hermana, del tercer templo. Nos vemos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.